Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Yo no te he llevado todo el momento, ¿y tú? Espera ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, acá, en mi casa Haciendo un video para todos los fanáticos ¿Cuándo te dejas ver? ¿No se puede salir? Sí, sí se puede Bueno, si me vienes a ver ¿Qué? ¿Te has salido? Tienes un ganglion, ¿no es cierto? Sí, he estado mal en los ganglions A mí también yo tengo uno, pero está chiquitito ¿Pero qué estás dando a lo que tú? El mío está súper gigante O sea, ¿lo ves? Sí O sea, ya está Ah, todavía ¿Cuándo te dejas? ¿Pero qué estás tomando? Alguna medicina, antibiótico ¿Qué estás tomando? Antibiótico también ¿Y algo así casero? Me sufrí con miel O si no, también te han dicho hacer gárgaras con sal, ¿no es cierto? Agua con sal Sí, también Mándale saludos a tu mami Ah, por ahí está Dile si no quiere un cigarrito No, no quiere No se me va a dar un donardo No se acordará, creo No, no se acuerda mucho Si no quiere, me levanto de dormir ¿Tú te metes reciente levantado de dormir? Sí No sé Me voy a hacer mi cara de cansado Tírate un bailecito, Fátima No No, qué roche Pero hubiera visto en Mood Ahí sí bailas Con un paso Pero hubiera visto en Mood Ahí sí bailas Obvio Sí, pero ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el parque? Conversando Y te hablé sobre tus canciones favoritas ¿Ya? Tú me dijiste que me lo haces a pasar por WhatsApp Pero te olvidaste Ya que también te olvidaste para el día del DJ Yo también me olvidé de Instagram Sí, ya me di cuenta ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien Bien Todo bien Feliz de acá Felices del encierro Ya ves cómo están diciendo que no pasa nada en esta conversación Ya ves, no hablas, Fátima Felices del encierro Dios Ay, te voy a escribir en mi foto Dice Que si tiene ganas de sexear Córtale ese encierro Pa' ver Me llaman un toque porque va a ver el bebé Claro Bueno chicos, me voy Estoy aburrida Así que nunca hago en vivo porque me aburren Pero bueno Me voy Te voy a escribir en mi foto Te voy a escribir en mi foto No te voy a escribir en mi foto No te voy a escribir en mi foto Gracias Gracias.